Luego de los acontecimientos suscitados en la escuela Alfonso Cordero, en donde padres de familia solicitaban el cambio de la docente, el director de educación se pronunció al respecto, señalando que actualmente este tema se encuentra en proceso de indagación. Hay inconformidad de parte de los padres de familia por el desempeño de la maestra, presumiblemente está enferma, hay veces que abandona la institución. Ante esta situación, la dirección de educación, de forma conjunta con la coordinación zonal, contrataron a una profesora temporal. Ahora que vuelve a sus funciones, los padres de familia no lo permiten. Ellos han solicitado que la maestra contratada de las asignaturas más complejas y la maestra pues de el resto de asignaturas. A esto se suma que presuntamente la docente, que no pretende dejar su cargo, maltrataba a las menores con gritos o regaños. Por eso las autoridades trabajan para iniciar un sumario administrativo. Nosotros indicamos que respetemos el debido proceso para realizar esta situación. Proceso que tomará alrededor de 20 días, donde se sabrá cuál es el futuro de la profesora, que inclusive está a poco tiempo de la jubilación. Se comprueba puede ser sancionado verbalmente, separado por dos, tres meses sin sueldo o destituida de cargo. Mientras tanto, los padres de familia advirtieron que no permitirán el ingreso de la docente al aula de clases. Santiago León, el informativo.